Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flores y en esas calles de frío, calla perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamiento perfumes de naranjo en flor, promesa vana de un amor que se encaparon en el viento. Después, ¿qué importa más después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamiento perfumes de frío, perfumes de naranjo en flor, promesa vana de un amor que se encaparon con el viento. Después, ¿qué importa más después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.